Excepto una, todas las demás cartas están boca abajo. Si llega a ser esta la carta, ¿qué carta dijiste? ¿Qué carta era? ¿Qué carta es? El 8 de Trevor, efectivamente. Como ven, acá tengo un poco. Y ahora voy a necesitar la ayuda de ustedes. La energía de ustedes. Necesito no me dar la mano alguna de ustedes. A ver si está cargada. No, no está cargada. A ver. A ver. A ver. A ver. También hay energía acá. A ver, por acá. Más o menos. Ahora, vamos a soplar para acabar. Bueno, y ahora el truco que sigue, nos gustan los magos. Porque en realidad esta es la parte donde empezamos a cobrar. Así que vamos a pedirle a Aranza nuevamente que me ayude. Y que gentilmente alguno de ustedes sea capaz de facilitarnos un billete. Por eso les dije que esta es la parte que nos gusta. Así que sería muy interesante que alguien vaya dando un billete para los magos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién colabora con un billete? Un billete. Un billete, un billete. Cualquier billete. Ahí hay un billete. Muy bien. Santiago. Santiago acaba de darnos un billete de 10 pesos. Está bastante bueno el show, parece. Así que vamos a pedirle a Santiago, para asegurarnos que el billete que él nos está entregando sea el mismo, que firme el billete para que sea tu billete el que vamos a utilizar en este truco. ¿Ahí firmó? ¿Puede todo lo firma? Bueno, muchas gracias.